¿Existe Dios? Argumentos a favor y en contra de su existencia Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mis canales en YouTube son El Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre ¿Existe Dios? Argumentos a favor de su existencia y argumentos en contra de su existencia. Pero ante todo, un resumen de la sabiduría espiritual y esotérica y del sendero devocional. En el fondo todo es uno y todo es Dios Altísimo. Nosotros, todos los seres y todas las cosas, somos ondas en el océano de la conciencia. El todo es mente, el universo es mental. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. En la vida, lo mejor que puede hacerse es ocuparse de lo que uno puede hacer y tratar de no angustiarse por lo que uno no puede hacer. La espiritualidad solo tiene sentido si se la considera válida y si se la practica diariamente con oración de fe, meditación de paz interior, moralidad, trabajo duro, disciplina y armonía de pensamientos, palabras y acciones, para transmutar las energías internas en luz. Hacer oración de fe y luego ser indisciplinado no tiene sentido, ni en lo espiritual ni en lo material. Un mantra de síntesis. Bien, hermanos y hermanas, en esta oportunidad quería hablar de ciertos argumentos filosóficos a favor y en contra de la existencia de Dios. Pero quiero empezar con la conclusión directamente. Tanto los argumentos a favor de la existencia de Dios como los argumentos en contra de la existencia de Dios, ambos tipos de argumentos son correctos. Digamos que en la práctica concreta no sabemos si Dios existe o no y tanto creer en él como no creer en él son cuestiones de fe. Tanto tener fe en él como no tener fe en él son decisiones. decisiones que están basadas en la intuición y en el sentimiento que uno tenga. Lo más neutral sería decir que no sabemos si existe o no. Así que bueno, echa esa aclaración y bueno, echa la aclaración de que yo soy un devoto teísta esotérico. Desde ese punto de vista voy a hablar ahora. Es decir, mi posición no es neutral, yo soy creyente. Bien, echa esa aclaración empezamos. Una prueba de la existencia de Dios o un argumento muy bueno a favor de la existencia de Dios es la prueba ontológica de la existencia de Dios dada por San Anselmo en el siglo XI. San Anselmo dijo esto, en mi mente imagino a un ser perfecto llamado Dios. Luego, como es el ser perfecto, entonces existe. Es decir, si yo digo que Dios, que es el ser perfecto, no existe, es como si dijera Dios no es perfecto. Estoy entrando en contradicción. Para evitar esa contradicción me veo forzado a aceptar que Dios existe. Una contraargumentación de esta prueba, no me acuerdo si fue dada por Newton o Hegel, creo que por Newton, no es que Newton no creyera en Dios, es que decía que este argumento no le parecía convincente. Y decía, una contraargumentación sería esta, sería decir, claro, que el concepto de perfección no incluye el concepto de existencia. Y por eso, para Newton, este argumento no era válido. Es una contraargumentación de la prueba ontológica. Es decir, si uno quiere demostrar la existencia de Dios, tendría que hacerlo de otra forma y no a través de ese razonamiento. En este momento quiero recordar una frase de San Agustín de Hipona, que dijo, para el creyente ninguna prueba es necesaria. Para el no creyente ninguna prueba es suficiente. Pero bueno, la contraargumentación tiene cierto sentido. Me acuerdo que yo tenía una profesora de filosofía que decía, yo en mi mente imagino a las hadas, y eso no significa que las hadas existan. Bueno, yo como esotérico, sé que las hadas existen. Pero bueno, no le podía decir eso a la profe. Además, la profe era atea. Pero bueno, tenía su argumento, por supuesto, la profe. Bueno, después, una prueba de la existencia de Dios se refiere a la idea de Aristóteles del primer motor inmóvil. Es decir, nosotros observamos en la naturaleza que todo efecto tiene una causa, o varias causas. Y que todo ocurre en la naturaleza por causa y efecto. A Aristóteles no le parecía lógico creer que existen infinitas causas y efectos hacia el pasado. Él decía, no, eso no tiene lógica. Entonces me veo forzado a aceptar que existe un primer motor inmóvil. Es decir, una causa primera que no tiene causa que le preceda. Que es causa de todos los movimientos que vienen después, pero que en sí no es movilizada por una causa anterior. La causa primera o primer motor inmóvil. En Santo Tomás de Aquino esa causa primera o primer motor inmóvil es Dios. Una contraargumentación de esta prueba de la existencia de Dios sería lo siguiente. Es decir, sí, hay una causa primera, pero no es Dios. Es el Big Bang o gran explosión que dio origen al universo. Interesante. Interesante. Es decir, que no es un ser inteligente que diseña al universo, sino que simplemente la causa primera o primer motor inmóvil es el Big Bang. Y aún así, un ateo cuestionaría que quizás el Big Bang, quizás tiene una causa anterior. Bueno, interesante. Interesante. Quizás el Big Bang es simplemente la finalización, la finalización de una singularidad. Eso es un poco complicado. Pero quizás hubo varios Big Bang y Big Crunch anteriores al Big Bang. La materia quizás es eterna, pero las contracciones y expansiones del universo son cíclicas. Impresionante. También quizás un ateo cuestionaría eso de que, ¿por qué no podemos aceptar que hay infinitas causas e infinitos efectos? Quizás todo es como una especie de círculo. Además, cada Big Bang da comienzo a una nueva línea de tiempo y espacio. Así que, en cierta forma, puede tener una causa anterior y al mismo tiempo no tenerla. La tiene para algunas cosas y no la tiene para otras. Un poco complicado, pero puede ser también. No sabemos. Impresionante. Impresionante. Después, otra prueba de la existencia de Dios es el diseño inteligente. Es decir, que hay un diseño en el universo. Interesante. Es decir, que sólo la vida puede crear vida. Que sólo alguien superior a la vida puede crear más vida. Interesante. Interesante. Buena argumentación. Puede ser. Es decir, para crear un plato de arcilla o un jarrón de arcilla, hay que crear arcilla, hay que modelarla, hay que usar un torno, hay que combinar los elementos. Bueno, usar las manos, usar agua. Es decir, solamente algo superior a un jarrón de arcilla puede crear el jarrón de arcilla. Hay un diseño inteligente en el jarrón de arcilla. Tienen un montón de arcilla a la nada y no va a surgir un jarrón. Elaborado. La vida es muy elaborada como para surgir por casualidad. Interesante. Interesante argumentación. Una contraargumentación de eso sería la siguiente. Es decir, que es muy difícil ganarse la lotería, pero que no es imposible. Una persona de vez en cuando se gana la lotería. Entonces, claro, hay vida en la Tierra por casualidad. Es como que la Tierra se ganó la lotería. Hay muchos planetas en el universo y uno tiene vida. Interesante. Argumentación o contraargumentación del diseño inteligente. Pero una persona creacionista podría decir, Sí, pero en el universo las cosas son complejas. Tiren un pedazo de vidrio al desierto y no va a surgir una botella de Coca-Cola. No importa cuántos millones de años pasen. También tiene razón esa contraargumentación de la contraargumentación. Repito, siempre hay lógica tanto en los argumentos como en los contraargumentos. Al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Creer o no creer es una cuestión de fe. O de decisión personal. Porque unos argumentos son tan válidos como otros. Bien, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Al creyente le recomiendo meditar en la presencia yo soy, meditar en Dios yo soy, para conectar con la fuente y ser feliz. Al no creyente no le recomiendo meditar en Dios yo soy, porque para él, como para él no existe Dios, enfocar la mente en Dios es una inútil pérdida de tiempo y es un ritual vacío y sin sentido. Pero para el creyente no, para el creyente es un ritual que tiene todo el sentido del mundo y que lo llena espiritualmente. Independientemente de que Dios le cumpla los deseos o no, el creyente es feliz rezando a Dios y meditando en Dios. Entonces, al creyente le recomiendo que siga orando a Dios y que siga meditando en Dios. Y al no creyente le recomiendo que no ore a Dios y que no medite en Dios. Cada quien tiene que ser feliz en su propio camino. Y no molestar a nadie. Y no andar imponiendo ideas a nadie. Creo que eso es lo mejor. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres. Paz a todos los seres. Paz. 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 Paz.